Bienvenidos manitas, como estáis viendo este vídeo no tiene nada que ver a lo que estáis acostumbrados no os voy a traer ninguna manualidad sino os voy a enseñar el cambio de mi taller el antes y el después, así que empezamos En alguna ocasión me habéis pedido que os enseñase mi taller, que os enseñase como tenía los materiales organizados ya ha llegado el momento, he pensado que estaría bien que os enseñase como tenía el taller hasta ahora y como lo voy a tener a partir de ahora pues vamos a empezar a verlo esta parte de aquí la veis más desangelada pues porque este cajón aquí de escayola se me agrietó y estaba cayéndose así que he aprovechado que han venido a arreglarlo para empezar yo con mi cambio nada más entrar al taller, aquí tengo estos dos muebles en el que tengo cajoneras mi cajón es de servilletas y otras cajoneras que tenéis todos los tutoriales en el canal aquí lo que tengo son mi máquina de coser, las resinas y algunas cajitas con restos de goma eva y cositas así ahí tengo la croppadile, velitas, bueno en fin, cositas varias esto yo creo que se va a quedar como está, pero bueno tampoco lo tengo muy claro estas dos piezas de madera, aquí tenía, bueno tengo esos estantes que he retirado porque como voy a pintar para que no me molesten, esos estantes y aquí era donde tenía colocados todas mis pinturas para tenerlas a la vista aquí había un sofá cama, porque bueno la historia de este taller es larga este taller primero era el despacho de mi marido luego fue despacho de mi marido y habitación de invitados después fue mi taller y habitación de invitados con lo que yo eché a mi marido, búscate otro sitio donde poder trabajar y ahora también voy a echar a los invitados así es que el sofá cama ya lo he sacado fuera al tener que arreglar esta parte de aquí, bueno pues para que no me lo ensuciasen ya va fuera y ya no va a volver aquí tenía una balda con más material y todos estos pegotitos que veis que ya los he ido tapando, aquí tenía colgados mis cuadros de miniatura que ahora luego los colocaré en otro sitio, porque aquí va a haber un mueble bueno, si ya giramos hacia aquí, aquí viene el caos ahí es donde me paso horas y horas grabando los vídeos pues nada, os lo voy a enseñar por encima encima porque ahora ya veis que es un verdadero desastre no vais a ver nada aunque dentro del desastre hay cierto orden tampoco es que esté desangelado, que no encuentre nada no, pero no está como a mí me gusta bueno, aquí tengo el carrito este carrito, bueno lo conocéis todo el mundo es el carrito de Ikea, como no y tengo los materiales que utilizo en casi todos los vídeos yo me acerco el carrito aquí a mi lado y lo tengo a mano para ir grabando bueno, es que me estoy tomando un refresquito también aquí tengo otro estante otro mueble con distintos materiales ahí tengo un cajón de lanas que iré a otra parte porque las tengo todas arrepretujadas y no encuentro la que quiero nunca en fin, tablas de corte por aquí tengo cajas que he decorado pues con restos de cartón moldes palitos de manualidades pues bueno, cositas que me van sobrando y voy guardando en estas cajas telas y aquí empieza el verdadero caos bueno, aquí tengo cajitas con diferentes cositas para decorar los trabajos los papeles de scrap en estas cajoneras aquí abajo hay otra cajonera cajas llenas de bolas de porex esas cajitas son de sellos y tintas aquí tengo las flores secas para las decoraciones y por aquí abajo ya ni sé lo que tengo porque fijaros cómo está todo aquí arena de playa que lo utilizo bastante pasta de modelar cajas que quiero decorar ahí están aquí viene ya el señor Diógenes que en este vídeo vais a ver que le voy a dar una patada porque voy a tirar un montón de cosas más cajas para decorar aquí hay más bueno, amontonado si vamos por aquí aquí tengo los fondos que utilizo para enseñaros los trabajos ya terminados y abajo de la mesa bueno, pues tengo más gavetas de plástico con soportes de reciclaje botes, latas, botellas señor Diógenes está ahí metido que no se quiere ir pero lo voy a echar y nada, aquí restos de cartón aquí detrás, cartulinas y bolsita de Mafalda y nada, este es mi taller no es muy grande pero tiene de todo así que esta es la última vez que voy a ver el taller así y vosotros la primera y la última y vamos a ponernos manos a la obra que aquí hay mucho trabajo primero tengo que sacarlo todo limpiar voy a pintar todas las paredes montar unos muebles que me he comprado y volver a colocar todo ese es el momento en el que me da un poquito de miedo porque voy a tener que decidir que me quedo que no me quedo y no sé yo si seré muy capaz pero lo voy a intentar así que vamos allá vamos a empezar con este cambio bueno pues os actualizo como va el cambio del taller está bastante avanzado ya tenemos paredes pintadas muebles montados y este es el aspecto que va teniendo aún me falta meter algunos algún mueble aquí que lo tengo allí fuera y así es como está en estos momentos ya tenemos esos muebles montados me falta colocarle las puertas a este de aquí bueno tengo cajoneras y cajas ya colocadas por ahí no sé si ese va a ser su lugar pero bueno de momento están colocadas ahí y por aquí y por aquí el resto ya falta menos ahora me queda colocar todo dentro decidir que me quedo y que no me quedo fijaros está todo amontonado por donde mires hay cosas he invadido la casa tal cual fijaros todo esto es lo que me queda por colocar como podéis ver detrás de mí ya no hay ni bultos ni cajas ni desorden eso quiere decir que el taller ya está listo y este es el nuevo aspecto y tal cual entramos al taller empezamos por la parte de la izquierda que aquí he colocado todas mis miniaturas bueno todas no en la parte donde tengo el ordenador en otra habitación he colocado las últimas que hemos ido haciendo estas son las que hemos realizado en el canal con marcos de Ikea parece que voy a promocionar mucho aquí pero no me está pagando nada así que todo lo he comprado yo las vemos aquí todas las decoraciones que vais a ver las tenéis en el canal y son estos dos muebles de aquí que ya tenía antes y lo único que le he hecho ha sido colocarle este sobre de madera de pino y le da otro acabado en esta parte de aquí bueno esas cajoneras que ahora en estos momentos están vacías no tengo nada en ellas pero no os preocupéis que se irán llenando más trabajos que hice en el canal y aquí tengo mi sisix la Big Shot y al lado los troqueles los tengo en esta caja porque tampoco tengo demasiados es mi última adquisición mi último juguetito y no tengo muchos pero también lo iré llenando pasamos a estas dos puertas de aquí y en ellas lo que tengo pues es material de costura y para trabajos de resina en la balda de abajo las resinas hay guardadas esta zona de aquí es todo material que utilizo para trabajar con ella mi máquina de coser y todo lo que necesito o parte de lo que necesito para la costura si seguimos aquí al ladito tengo todas estas estanterías esto también son baldas de Ikea son las baldas que venden para colgar los cuadros para colocar cuadros sin tener que hacer demasiados agujeros en las paredes y que tiene un tamaño ideal para guardar las pinturas estas son las que tengo así las tengo a simple vista veo los colores que tengo y es más fácil encontrarlas seguimos por aquí y bueno aquí tengo esta estantería que ya tenía antes y como no la podía arrimar a esa pared porque aquí abajo tengo un enchufe pues he aprovechado ese hueco para colocar esta otra estantería de pino en la que está prácticamente medio vacía y si vamos bajando pues aquí tengo más pinturas aquí otras pinturas y pastas seguimos bajando más material y aquí abajo pues reposición de material de cola barniz pasamos a esta otra estantería y aquí en la parte de arriba tengo estas cajoneras con papeles de scrap y algunos trabajos este costurero que hicimos en el canal con cartón cajita con cositas de costura costurero de madera y la abuelita costurera cada uno de los huecos de esta estantería bueno pues tengo cajoneras que hemos ido haciendo esta de aquí aquí todavía tengo flores chiquititas pero estas de aquí ahora mismo están vacías ya las iremos llenando vamos con esta otra cajonera que aquí lo que tengo son pegatinas y stickers estos dos archivadores que me parece la idea genial para poder organizar plantillas y papeles de cupás que ahora os lo enseño vamos a la mesa y a ver si con una mano lo puedo abrir bueno es un archivador con anillas y que le voy colocando funditas de plástico aquí como veis vamos pasando las hojas y los tenemos todos a la vista y así es muy fácil encontrar el que necesitamos en cada momento el otro archivador que también nos viene genial es este otro como veis ocupa una cuatro pero que en realidad le quitamos la gomita lo abrimos y se convierte en una tres perfecto para nuestras hojas de decoupage que son grandes y así no se enrollan no mantienen la forma redonda y no se deforman este archivador lo compré en aliexpress este otro es de un bazar seguimos y en el siguiente hueco lo que tengo son las distintas bases de corte y la cizalla bajamos este organizador con cartón para papeles de scrap seguimos por aquí y está esta otra cajonera que en ella lo que guardo básicamente son herrajes y tornillería para el cartonaje en estas cajitas que compré en un bazar y así las tengo todas a la vista esta otra cajonera que lo tengo para libretas para cuando quiero hacer alguna anotación pues ahí lo tengo esto es simplemente decoración seguimos con la siguiente cajonera y aquí lo que suelo tener son pues las pilas alguna alguna cosita de decoración chiquitita que no tengo demasiada cosa para agruparlo pues lo voy poniendo en esta cajonera de aquí pomos tiradores piezas metálicas aquí tengo botellitas en miniatura y bueno pues eso pequeñas cositas para tenerlas a mano bajamos unas bandejas de estas metálicas simplemente pues para tener papeles el papel carbón algún papel de acuarela que tengo pequeños papeles que no sé dónde poner pues los tengo aquí todos agrupaditos seguimos a estas dos cajas y aquí lo que tengo son cintas tanto en una como en la otra aunque luego veréis que tengo otra caja en otra parte del taller con más cintas aquí tenemos botellas realizadas últimamente y cajitas latas y esta es la parte del señor diógenes no le he dejado más espacio lo que cabía aquí es lo que se ha quedado aunque luego veréis que le he hecho un pequeño hueco en otro sitio es que soy imposible no tengo remedio este de aquí este cajón lo he dejado para latas este otro para envases de plástico aunque se ha colado alguna latita y algún vasito aquí botes de cristal la verdad es que cabe un montón y aquí botellas y ya pasamos a la zona de grabación donde os grabo todos los tutoriales y paso horas y horas y horas sentada en esta silla y aquí lo que me he dejado es lo que más utilizo en todos los vídeos como puedan ser pinceles aquí este está vacío porque mi intención primera era colocar todos estos que tengo aquí pero es que este gatito me gusta tanto que no lo puedo esconder así que creo que se va a quedar aquí y aquí pues iré poniendo los pinceles que me vaya comprando como veis lo he puesto en unos cubiletes que están sujetos por estas barras que en realidad son estos tiradores grandes y alargados para puertas de cocina que he atornillado a este mueble de aquí le he colocado estos cubiletes y así los tengo a mano a medida que los voy necesitando luego aquí tengo esta pequeña cajonera y al lado esta otra en la que bueno pues guardo cositas de papelería que no utilizo siempre en los vídeos pero si cuando quiero hacer alguna anotación o sacar las medidas de los trabajos de cartonaje bueno pues por aquí tengo cositas que necesito y ya pasamos a esta zona de aquí es el panel este que también podéis encontrar en Ikea con diferentes accesorios que le podéis ir adaptando aquí he puesto todos los adhesivos que suelo usar en casi todos mis vídeos las esponjitas y aquí imprimación y barniz suelo utilizar estos y es los que tengo a mano una cestita con diferentes tijeras paletinas plegaderas cúter si vamos más hacia arriba aquí tengo mis pinzitas para el cartonaje y esta cesta en la que tengo los protectores de mesa una base de corte chiquitita y reglas y aquí pues mi paleta para hacer las mezclas de colores seguimos toallitas húmedas que no nos falten aquí a mano he colgado este bote con distintas barritas de tamaño de silicona caliente reglas colgadas mi carta de colores y bueno en fin cositas que voy necesitando para los vídeos y así es como queda y seguramente aquí en este lado añada otra pero bueno se ya poco a poco de momento esta es la que tengo y me va a venir genial debajo de ella tengo este carrito en donde tengo también material que utilizo en todos mis vídeos pero que no me cabe aquí pues nada la cinta adhesiva transparente papel de cocina las cenacillas esta otra regla y bueno pues eso la pistola de calor para ir secando o hacer embossing si pasamos a la parte de abajo tengo todas mis pistolas de silicona alcohol y adhesivos varios que no suelo utilizar siempre pero que los quiero tener a mano y aquí abajo pues ya son trapos otra pistola de calor bolsas de basura guantes bueno pues todas las demás cosas que vamos necesitando seguimos hacia la derecha y estos dos son los armarios nuevos que me he comprado también son de la serie Billy de Ikea y son súper prácticos y muy baratitos aquí me he dejado fondos que no quiero enrollar para que no cojan forma son los fondos que utilizo para enseñaros el acabado final de los trabajos y una base de corte que es bastante grande y no la puedo tener donde tengo el resto bueno me voy para atrás para enseñaros toda la pared y bueno me he colocado estos dos armarios que arriba lo que tengo es la decoración navideña que utilizo para los vídeos de navidad que ahora estoy en ello y lo quiero tener a mano aquí otra estantería y aquí más colgadores pero vamos por partes nos vamos a esta estantería de aquí empezamos por esta parte de aquí abajo mismo aquí lo que tengo organizado es todo el material que utilizo para hacer los trabajos con frutos secos flores secas como los pinitos navideños de hace dos o tres años que os gustaron un montón bueno pues aquí lo tengo todo junto con piñitas pequeñas estrellitas de anís bueno en fin todo lo que utilizo para ese tipo de trabajo si subimos hacia arriba pues aquí ya tengo todo lo que son conchas ostras caracolas todo lo que utilizo en ese tipo de vídeos lo tengo guardado por temáticas seguimos arriba y bueno este estante es la vergüenza y os diré por qué antes ya os dije que he intentado darle la patada al señor Diógenes y que lo que no cupiese en aquellas cajas no lo iba a guardar pero a ver cómo voy a ser capaz de tirar estos botes grandes y latas de distintas formas no puedo así que les he hecho aquí un espacio para guardar pues esas latas que quiero ir decorando estos tubos también los quiero decorar estas cajas de cartón bueno en fin que al señor Diógenes tampoco es que lo haya echado del todo así que le he tenido que dejar aquí otro huequecito pasamos a la parte de arriba y aquí tengo pastas de modelar de secado al aire que para que no se os sequen en su bolsita liadas con un poquito de plástico envueltas con plástico y dentro de un tupper así os durarán mucho tiempo y aquí detrás tengo otro tupper igual con arena de playa pasamos a estos archivadores de plástico y en ellos bueno pues tengo aquí guardadas todas las plantillas de los trabajos que voy haciendo y os voy compartiendo bueno pues yo también las tengo en papel y las guardo aquí aquí tengo bueno pues CDs para reciclar y bolsitas de plástico que necesitamos para el de copas el antiarrugas que dice mi compioli pasamos aquí y este es donde tengo todo tipo de alambre y este de aquí pues están los limpia pipas y distintas cositas que me van sobrando algún pomito pajitas o popotes creo que le llaman en otros países bueno pues en este cajón pasamos al siguiente estante y tengo estas cajas ya más grandes que en este por ejemplo guardo musgo coronas y rodajas de madera como veis es muy importante tenerlo todo etiquetado es como cuando uno va a hacer una mudanza y tiene que etiquetar todas las cajas para saber lo que contiene cada una bueno pues aquí lo mismo este de aquí es material de porex y este de aquí es donde tengo todos los moldes de silicona pasamos al último estante y aquí ya son cajitas más pequeñitas en el que tengo pues en esa cajita de ahí cuerda pasamos a cordones puntillas y cintas ya os dije antes que tenía más pues por aquí las tengo bisutería cajita de miniaturas piezas de madera para decorar atrezo ahí lo que tengo es la decoración que suelo ir poniendo cuando os hago las fotos del acabado final bueno pues tengo ahí metidas cosas una cajita con luces cuentas de bisutería aquí esto es lo mismo que aquí purpurinas y esas dos cajas están vacías pues continuamos con el siguiente aquí vuelvo a tener más decoración de navidad para grabar los vídeos en este hueco de aquí material que no sé dónde guardar así que como aquí me quedaba un huequecito en este contenedor de plástico lo he colocado de momento está ahí ya veremos si lo voy cambiando de sitio siguiente estante bueno pues tengo estas cajitas plásticas pues lo mismo para organizar pequeñas cosas aquí tengo las tintas de sellos y para hacer embossing los sellos de silicona y sellos de madera pasamos a esta caja que es un poquito más grande y tengo las lijas en esta otra de aquí las tintas adhesivas en esta otra caja de aquí tengo troqueles de mano este organizador con botecitos que me he comprado hace poco y todavía no he llenado y estas otras tres cajitas que tienen su etiqueta pero como no hay nada escrito es porque dentro no hay nada todavía las tengo vacías pero como estoy diciendo todo el rato las llenaré seguro pasamos al estante de abajo y en este son todo telas todo lo que veis aquí son telas pasamos al de abajo y material que suelo utilizar en los vídeos pero que no utilizo muy a menudo quitando esto que es la cubeta donde tengo el agua para cuando pinto el resto son materiales que no necesito muy a menudo aquí abajo bueno estos son todo documentación de casa así que les he dejado aquí un huequecito porque también es necesario y así es como se ve el segundo armario siguiente estantería y así es como se ve en esta balda de aquí abajo primera aquí tengo restitos chiquititos de cartón piecitas de madera alguna rama material que me ha sobrado de algún trabajo lo tengo lo tengo en esta caja de fruta seguimos el siguiente estante y bueno tengo cajitas que en este de aquí esto es el cubo rubik de hace un montón de tiempo lo hice en el canal en el que tengo rotuladores de lettering aquí dentro y repuesto de lápices y portaminas y aquí en esta cajita bueno pues he guardado cositas que voy a utilizar en próximos vídeos un pequeño spoiler mi cajonera de servilletas que la verdad es que ya está hasta los topes así que voy a tener que hacer otra seguimos aquí arriba y aquí lo que tengo son todo piezas de madera a ver si lo puedo sacar que pesa un poquito y con una mano es complicado bueno os lo enseño así que son los palitos de manualidades y cositas que voy utilizando en el siguiente lo que tengo son todos los materiales que necesito para trabajar la pasta de modelar aquí arriba en esta caja arena y piedrecitas para encapsular con la resina y en la de al lado papeles de encuadernar y alguna polipiel y justo al lado tengo otro panel de los de Ikea en el que en esta cesta de aquí en esta balda he puesto todo el papel crespón y el foie mirand que utilizo para hacer flores y aquí toda la goma eva con textura especial como con purpurina y goma eva de tipo toalla la tengo toda aquí colgado mi delantal alguna bolsa de tela y bastidores y en el suelo lo que tengo ya son estas dos cestas en una de ellas tengo goma eva normal y fieltro y en esta de aquí restos de cartulina el trípode y otro foco que utilizo para hacer las miniaturas y aquí en esta pared tengo estos rollos con los fondos que utilizo para hacer los cachitos de vídeo que veis al final con el trabajo ya terminado tengo aquí distintos de ellos todos enrolladitos y este invento fue cosa de mi marido que yo a veces le digo que es un MacGyver esta mesa la tengo extra para dejar piezas que se van secando o para hacer las miniaturas y aquí en la parte de abajo tengo gavetas de plástico pues en esta de aquí abajo está el trapillo telas lanas flores de papel o de tela y aquí tengo guatas tela de saco y telas que son de piezas más grandes y detrás de esta mesa bueno pues tengo las piezas grandotas de cartón y los pliegos de cartulina enteros bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy ya conocéis el espacio en donde trabajo donde os preparo los tutoriales y donde me paso muchas horas pero siempre disfrutando espero que os haya gustado y sobre todo si os ha servido de ayuda para organizar vuestros materiales adaptándolo cada uno al espacio del que dispongáis pues yo encantada porque en realidad esa era la intención de este vídeo poder compartir con vosotros cómo me organizo y si alguno de vosotros tenéis alguna otra idea de organización que nos pueda valer a los demás dejadlo o no en los comentarios porque como se suele decir por ahí compartir es de guapos y guapas muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo besitos